Me piden que me calme porque sueño con diamante La hago realidad y me lo pongo de colgante Sé que soy muy poco... Mira cómo me dejaste Estoy pensando en que estás tarde, bebé Pero no tengo una vista Muchos que te harán la vista No son nuestros analistas Me piden que me calme porque sueño con diamante La hago realidad y me lo pongo de colgante Sé que soy muy poco interesante